Atención vecinos de Liberia, la municipalidad y la empresa de servicios públicos de Heredia informan que desde el 1 de julio y hasta el 8 de agosto se implementará la campaña de concientización e información sobre parquímetros inteligentes en nuestra ciudad. Les recordamos que a partir del 15 de julio inicia el cobro oficial de los parquímetros, por lo tanto evite multas e infórmese sobre tarifas, horarios y más.